Muy buenas tardes, bueno, tengo algo que me está rayando mogollón, me está rayando muchísimo y quería... Yo os lo comento y ahora vosotros me decís qué es lo que os parece. Pero, bueno, primero, una teoría conspiratoria. Cada vez tenemos aparatos que consumen menos. Tenemos la tecnología LED, que nos da una luz fantástica muy barata. Un batiaje muy bajo, tenemos una capacidad lumínica muy alta. Si son de calidad, si son de mala calidad, son una castaña, pero bueno. Que al final, lo que hacemos es cada vez consumir menos y la luz cada día cuesta más. No va a ser, no va a ser, llamármelo, que todo lo que se está liando en el mundo es por esto, es por ese cambio energético. Y que lo que necesitan es que ya generar un cambio en el cual aceptemos que tenemos que pagar más, aunque consumamos menos. Tenían que hacer ese salto antes de terminar de reventar los combustibles fósiles. Yo sigo con mi fósil, diésel. Y no pienso cambiar, al menos de momento. O sea, no sé, chicos, una cosa que es un poquito una castaña. En fin, tenemos un día muy, muy, muy bueno en Bitcoin, en general, en todos los aspectos de las criptomonedas. Además, tengo aquí una pequeña lista. Os quiero dar la primera parte. Os voy a dar la primera parte de esta lista que yo tengo aquí. Habrá mucha gente que diga, ¿por qué esto y por qué no otra? Yo os preguntaré, ¿por qué no estas? Mi pregunta es, ¿por qué no estas? Algunos diréis, joder, aquí hay saltos, faltan. Esperaros porque mañana, hoy no, mañana, veremos una segunda parte. Y, bueno, pues cada una tiene su porqué, que es bastante evidente. Quizás pueda haber alguna que puedes elegir, alguna que es similar, ¿vale? Porque las hay similares. Y eso ya es una cuestión de gustos, de equipos dentro de cada espacio cripto. Y sí que he dejado espacio, sí que he dejado espacio a un par, dentro de que son 10 y 10, ¿vale? Son 20. He dejado espacio a un par de experimentos. Para mí son experimentos, aunque, bueno, yo creo que son excelentes y que van a ser excelentes. Ya tienen una trayectoria, con lo cual no son tan experimento. Así que, bueno, vamos a verlo, vamos a verlo. Venga, chicos, yo sé esto que me tiene rayado, ahora lo vamos a ver, porque no es ninguna tontería. Venga, comenzamos. Bueno, pues ya estamos por aquí. Y, bueno, pues quería, es un poco esto, ¿no? Lo que yo quería ver, que dice el CEO de Coinbase. Bitcoin puede ser clave para extender la civilización occidental. Bueno, dice muchas tonterías, ¿vale? Pero yo me voy a las noticias y veo esto, ¿no? Y veo al presidente de Colombia con un oriental. Y este oriental, Sansón Mou, que es un bitcoiner, es un CEO de Coinbase, tal, 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 dice que ahora se va a reunir también con Javier Milley, pues para ir ampliando las fronteras de Bitcoin. Ya lo hizo en El Salvador, ¿no? En su día. Y, bueno, pues ahí está. Está por varios países, por Latinoamérica. Y a mí me dicen, por un lado me dicen, uno occidente y yo aquí veo uno oriental. A mí esto me raya. ¿Qué queréis que os diga? A mí esto me parece un caballo de Troya. Está metiéndonos ahí una cosa... No sé, no sé. Ya me decís vosotros qué pensáis. Me decís, ¿qué no? Te estás volviendo loco. Deja de hacer trading. Y otra vez deja de hacer futuro porque lo estás cagando. Y yo qué sé, no sé. Al final son cosas que a mí me rayan. Bueno, vamos a resultados. Vamos a resultados. Porque a mí me gusta ver de vez en cuando cosas que sean muy positivas. El SP500 de momento se está tomando un descansito. Y alguien me pregunta, oye, lo que tienes fuera de las criptos, ¿qué hacemos con ello? Pues nada. Nada. O sea, no hay que hacer absolutamente nada. Y vamos, por ejemplo, Riot. De momento tenemos un 65% de beneficio. Hicimos una y dos compras. La tercera no se hizo. Ya la hice en un rebote. Pero bueno, me da igual. Al final, si tenemos una media en la zona. De 9,47. Estamos en, pues eso, un 56. Yo la tengo un poquito más abajo. Estoy en un 65. Y si tenemos Mara, un 85% llevamos de beneficio. ¿Vale? Entre el 1, 2 y 3. La picadora Molinex. Nuestra salida no está aquí abajo. Evidentemente, pues dijimos 100, 200, 300. Ya sabéis que entonces nuestro beneficio medio. O sea, nuestra entrada media nos viene más o menos en esta zona. Y estamos, bueno, ahora mismo en un 75. Estamos en un 85%. Entonces, yo no lo toco. Esto ya dije que eran compras que yo dejaba. Es que ahora va a retroceder. ¿Puedes vender? Sí. Pero es que ahora mismo, mientras no lleguen por lo menos a 18. Que es una resistencia, ¿veis? Que ya fue una importante y nos mandó al guano. Otra importante. Nos mandó otra vez para abajo. Entonces, bueno. Esta línea de tendencia que viene aquí es la siguiente que me interesa mogollón. Quizás, probablemente, si nos vamos a esa línea, lo que haga si acaso es ampliar. ¿Vale? Comprar un poquito más. ¿Dónde es probable que vengamos? Pues, bueno. Aquí tenemos una confluencia de esta zona horizontal, que ha sido muy importante, donde hicimos la primera compra. A la caída, a la línea de tendencia, tenemos una confluencia muy buena. Así que, bueno. Pues, quizás sea un buen punto de compra. Más allá de eso, si le encendemos las medias, tenemos el árbol de Navidad. Pues, bueno. Ya veremos en qué punto podían estar las medias cuando llegue la cotización. Ahí para el entorno de primeros de febrero. Y también donde pueda estar Bitcoin, donde puedan estar los ETFs, mil cosas. ¿Vale? Tanto Mara como Riot, para el que no lo sepa, son mineras, son compañías mineras, pero que cotizan en bolsa, Nasdaq. Así que, cuidado, que lo que se han llevado en un año es un 500 y pico por ciento, desde el primer de año. ¿Vale? O sea, yo no estoy hablando aquí de lo que se haya comprado antes o se haya comprado después. No, sin embargo, hablo de este trade, que es un trade para aumentar cartera y seguir al alza. A mí no me cabe la duda de que van a romper esta resistencia. La cuestión es ¿cuándo? Pues bueno, ya iremos viendo cuándo y en qué momento se puede ir acumulando más. Yo vuelvo a repetir, una caída de la línea de tendencia en esta zona, con la horizontal en la zona de 10 y pico, para mí sería una zona, evidentemente, de acumulación, de mayor acumulación. Bien, dicho esto, vamos a la lista. Venga, ya tenemos aquí Bitcoin, que está ahí, lo veis, está parado en el TP2. Claro, ¿veis? TP1, TP2 está parado justo ahí en el bordecito. Se ha parado aquí. A ver si lo rompe para abajo. Lo hice en corto, lo tengo además en 42.000 con 10 centavos. Tengo el corto. Bueno, lista, señores. Empezamos. No hablo de compras todavía, ¿vale? De momento estoy hablando de lista. Las compras ya sabéis que las iré diciendo en el canal VIP. Esta misma lista. Me pasaré ahí al VIP en un lateral para que la tengáis para alguien que no lo sepa. Evidentemente, Ethereum, creo que está bastante claro. Ripple, XRP. Doge. Link. Avax. Dot. Litecoin. Shiba. Shiba Inu. Bitcoin Cash. E-I-N-J. E-N-J. Inject. ¿Por qué? Pues cada una tiene lo suyo. Y yo creo que es bastante evidente lo que representa cada uno. Y alguno me dirá, Shiba. Y Shiba, dentro del que pueda... Habrá gente que todavía la considero un M-Coin. A lo largo de este Crypto Invierno ha evolucionado muchísimo. De Shiba, ¿qué me interesa? La capacidad que tiene su comunidad de ir a la alza. Todas. Absolutamente todas. Todas, quizás, pero sí, creo que todas, tienen la capacidad de hacer un por cinco. ¿Alguna? Más. Entonces, creo que es una cartera base, ¿vale? En la cual, oye, pues se puede hacer con cierta estabilidad dentro de que estamos en el mercado de las criptomonedas y ciertas creencias, ¿vale? Que tenemos en base a la experiencia anterior de otros ciclos. Y alguno me dirá, oye, hay saltos ahí. Me falta Solana, me falta Cardano. Sí, faltan. Vamos a ver qué pasa con la lista de mañana. Y veréis que todas las que están en esta primera lista no están, no están en el listado de la SEC. ¿Vale? Por eso, lo he hecho de esta manera. En la lista de mañana, sí habrá, sí habrá altcoins que sí están en ese listado de la SEC. Alguno, alguno se va a flipar con alguna. Y bueno, cada una tiene su camino. Pues tenemos ahí a redes que son propias. Luego tenemos a AVAX, que es una DEFI. SIVA, por su red, como ya he dicho. Tenemos también a Injection, que tiene lo suyo. Y mañana vamos a ir a especialidades diferentes, ¿vale? Vamos a intentar buscar distintas especialidades, pero también basándonos en ecosistemas, porque creo que es súper importante. Así que, bueno, mañana os daré otras 10. Y luego ya tengo en mente una, dos, tres, tres sustitutas, ¿vale? Dentro de esas otras 10. Para que, bueno, que haya uno luego ya elija lo que quiera. Bueno, evidentemente, cada uno elegirá lo que le da gana. Yo voy a hacer la cartera en base a estas y haré las compras con estas. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, dices, bueno, de juegos, ¿qué elijo? Gala o Nakatomo Games, ¿vale? Yo elijo Naka, pero habrá gente que elija Gala. A ese tipo de cosas me refiero, ¿vale? Luego, quizás, quizás tengáis algún experimento por ahí que podamos meter un extra. ¿Vale? La moneda número 21. Vamos a ver, ya me lo decís. De momento, apuntad los estadís, repito. Ethereum, Ripple, bueno, XRP, perdón. Qué barbaridad acabo de decir. Dodge, Link, Avax, Dot, Litecoin, Shiba Inu, Bitcoin Cash, EINJ. Ahí están esas 10. Como veis, soy bastante conservador en ese aspecto. ¿Por qué? Por experiencia, señores, por experiencia. En fin, seguimos. Bitcoin. Bitcoin, ¿dónde ha llegado? Pues hoy ha llegado el TP2. El TP2 que tantas veces hemos hablado y mucha gente decía, joder, que no llega. Vale, pues ya está. A partir de aquí, entramos en cierto terreno desconocido. ¿Por qué digo cierto terreno desconocido? Pues vamos a irnos aquí. Estamos en diario. Tiqui, 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 tiqui. Toda la zona, toda la zona que tenemos por encima, es una zona en la que se ha, ¿veis? Se subió muy rápido, se cayó muy rápido, se volvió a subir muy rápido, aunque aquí sí tuvimos un apoyo. Pero fue todo muy vertical. Fue todo súper vertical. Esta zona quizás fue la que acumuló un poquito más. Y vamos a poner el volumen horizontal. ¿Vale? Vemos que, bueno, pues viendo desde septiembre del 20, sin ver porque creo que lo demás tampoco tiene por qué afectarnos más allá de toda la zona de subida. Incluso tendríamos que irnos más a ver volumen lateral desde ahí, desde esta zona. ¿Vale? Desde lo que corresponde a nuestro suelo, al suelo que hemos hecho. Y esto es la zona de trabajo. Actualmente, evidentemente, está mucho más arriba. En la cual, ¿dónde hay volumen? Bueno, pues tenemos volumen en esta pancita, pequeña pancita que tenemos aquí. ¿Vale? Y se dice, se ha comprado mucho en la zona de 37. Evidentemente, la zona de 37 ha sido en la que se han comprado más bitcoins. Se han comprado miles de bitcoins. Ya, pero es que, en realidad, si veis el volumen, bueno, tampoco es que sea una maravilla. Podemos decir, bueno, pero es que esto es en Binance. ¿Vale? Vámonos al VLX. No hay problema. Vámonos al VLX. ¿Qué nos dice el VLX? Pues nos dice lo mismo. Que aquí tenemos una zona, ¿vale? Con mucho volumen. La zona de actual soporte importante. ¿Vale? Que hay gente que piensa que no vamos a volver. Yo creo que sí vamos a volver. Sigo pensando. Evidentemente, el de 25 ya se ha quedado bastante lejos. ¿Se puede volver? Sí, pero claro. Estos son probabilidades. Tienes que ser adaptativo y tienes que ser flexible. Entonces, es más probable que volvamos al de 33 o 32-33 que volvamos a 25. O sea, no tiene, ahora mismo no tiene cabida. ¿Vale? Y sobre todo porque tenemos un volumen en la zona bastante bueno. Es donde tenemos, bueno, por cierta, cierta solvencia. ¿Vale? La barriga que tenemos aquí, en la zona de 37, pues es bastante buena. Y la gente dice, es que se han comprado miles de bitcoins ahí. ¡Uy! ¡Uy! Yo sigo pensando que no es mucho volumen. Pero claro, cada vez tenemos menos porque casi 76, 75, 76% de todos los bitcoins están guardaditos. Están ahí arrabados. Con lo cual, es con lo del resto. Con el 25% restante, inclusive con menos, porque no todo se está moviendo, con lo que se está tradeando, se está intercambiando. Alguien dice, bueno, pero es que ahora cuando tengan que comprar las compañías de los ETFs, esos bitcoins, el precio puede moverse. No tiene por qué. Recordad que hay un mercado que se llama OTC, Over the Counter. Es decir, Paul Detlach, mi hermano. Que no se va a comprar cara a los exchange. ¿Vale? ¿Cuándo nos enteraremos de que tienen ese volumen? Cuando esa compañía presente sus cuentas. Con lo cual, hay que estar muy atentos a los fundamentales de bitcoin que ya empiezan a cambiar, ya empiezan a profesionalizarse. Y tenemos que estar atentos a la rendición de cuentas de esas empresas. Cuando les toque, cerrar trimestres y decir, oye, que he comprado bitcoin. Las obligaciones mensuales, oye, que he comprado tal, oye, que he vendido tal. Están obligados. Entonces, bueno, lo iremos viendo a medida que nos lo quieran contar. ¿Quiere decir esto que no pueden tener bitcoin por ahí ya comprado y que al final adquieran esa empresa que tiene bitcoin y sea una cosa muy rara? Sí, puede ser también. Ya veremos. Ya veremos cómo las fusiones ocurren y todas estas cosas pasan. Bien. De momento, en cualquier momento, podría haber un retroceso. De momento vemos que la zona posible y probable es todo este hueco que tenemos aquí. A medida que lo movemos, vamos a darle vidilla para que no sea tan gordo el hueco. Pero vemos que el huequecito que tenemos aquí y la zona de soporte nos coincide la zona de soporte de volumen con la zona de soporte por precios. Así que, bueno, ese de momento es el soporte que tenemos en bitcoin. Ya está. ¿Vale? No hay más tutía. Por otra parte, no nos olvidemos. ¿Vale? No nos olvidemos. Vamos a ampliar esto. Vamos a quitar el volumen lateral. ¿De qué hemos cumplido un objetivo? Bien. Esto está bien. Normalmente, normalmente, cada vez que se llega un TP2 suele dar un retroceso. Mayor o menor. Más allá de los 39,5. Pues no lo sé. Yo tengo puestas en mis ventas en 40,5. Que luego se van más abajo. Me da igual. Yo ya tengo mi objetivo hasta ahí. Mis compras, perdón. Porque ya he vendido. Es decir, a ver, estoy en cortos. Joder. Me lío yo solo. En fin. Importante, ¿vale? Que tenemos por debajo un gap. Un gap. Más o menos de 1.000 dólares. Por la parte superior está en los 40.355. Pero, como siempre decimos, no tiene que ir todo el mercado a ese punto. Es decir, el que tiene que ir a este mercado son los futuros del CME a este punto. Pon, caer hasta aquí. ¿Qué significaría caer hasta aquí? Pues que a lo mejor nosotros caemos a 41, 40.000 y pico. Ya veremos, ¿vale? Si se viene el cierre del gap en la zona de 39,5, pues que a lo mejor nosotros caemos a 40,5. Que por eso yo tengo más o menos el cierre en esa zona. Que si yo veo mal así, no. Bueno, cierro antes y si no, pues espera. Que se sube más y se puede hacer otro corto. Pues ya veremos. Son más operaciones. Yo he vuelto ya a futuros y estoy encantado de la vida, de los movimientos que estamos haciendo. Es maravilloso. Y es maravilloso descansar de vez en cuando. Es un tip muy importante. Así que descansar la mente. Que men sana. Manzana. Men sana. Mente sana. Cuerpo sano. No sé yo. Yo soy una víctima de las navidades. Bien. ¿Qué más tenemos por aquí? El total market. Ya hemos visto esta mañana que había llegado por encima del 1,50. Se tiene que mantener en la zona. Si tenemos cualquier retroceso a toda esta zonita que tuvimos aquí. Se corresponderá con ese retroceso que hemos visto Bitcoin para cerrar ese gap. Y llevarnos el corto a casa por Navidad. Y yo 54.21 a punto de llegar al máximo. Iba a decir histérico, ¿no? Al máximo relativo anterior a por él. Hará un doble techo. Y veremos a abajo. Volverá a la línea de tendencia. Seguirá subiendo. Próxima aventura en tu gráfica. No sé. Ya veremos a ver. De momento. El mercado quiere Bitcoin. Sí, amando Bitcoin. Adora Bitcoin. Y esto es maravilloso. Porque es que esto era algo que llevamos mucho tiempo esperando. Muchísimo tiempo esperando. El dólar indies de momento está rompiendo la zona de resistencia. Así que bueno. Pues de momento vuelve a tener cierta fortaleza. Vamos a ver qué nos cuentan el día 12 y 13 los señores de la FED. Y bueno, en cuanto a altcoins. Bueno, Río está aquí haciendo su retroceso. Esto es semanal. Vamos a poner en diario. Que si no con las altcoins yo me lío bastante. Yo necesito verlas en diario. Vamos a la parte más positiva. Venga. Vamos a la parte positiva. Es que aquí se me ha ido un poquito la olla. Library Decades subiendo un 131%. ¿Qué ha pasado? ¿Alguna noticia al respecto, señores? Porque para que Library Decades haga esto. Yo tengo LBCs ahí. Perdí el drama de 10. No sé si al final va a resultar que van a valer algo. No sé. Unos cuantos miles. De esos de dinero gratis. Pues oye, yo qué sé. Y OTX, 45%. Dios. Salió el hijo. Salió la madre. Y ahora ha salido el hijo. Está rompiendo la zona que tiene que romper. ¿Vale? Yo creo que ya lo vimos el otro día. Así que de momento hasta la siguiente resistencia de los 5 centavos. Creo que está muy, muy bien. Debería consolidar en la zona. Parar un poquito. Volver a relajar otro poco el RSI. Para llegar y tocar. Y luego retroceder otra vez a la zona de 0.35 más o menos. ¿Vale? Vamos a ver cómo es el movimiento. Porque como está todo loco. Tampoco podemos jugárnosla demasiado. Tere, 41%. Buah. Otra que está rompiendo. Después de romper la zona de resistencia principal. Se apoyó en la resistencia. O sea, en el soporte a resistencia anterior. Y boom. Para arriba. De momento está en una zona conflictiva. Es una zona en la que, bueno, pues, estuvo bastante tiempo paradito. Debe de consolidar ahí para intentar ir a... Para intentar, no. Para ir a por los máximos anteriores que irá. Irá por ellos. No me cabe la duda. ¿Tardará un poquito más? Tardará un poquito menos. No importa. Luna. Que, bueno, pues, incomprensiblemente sigue subiendo. Está bien. Ha tocado su resistencia. Bien. STX. 25,77. Al TP2. Está tremendo. Está que se sale. Así que ahora sí que le toca consolidar bien otra vez este movimiento. Porque si no, se va a hundir otra vez al TP1. ¿Vale? Luna Classic. Que igual, sigue aquí. Pues, incomprensible. Pero cierto. Ahí sigue. Pues, nada. Pues, yo qué sé. Si tengo que ir en Kraken de esas sobras que quedaron en su día, pues, lo venderemos. Yo lo tengo claro. Vamos. De ahí no me subo a ese carro. Ni de coña. Cirrus está dentro del movimiento que buscábamos. Ya está rompiendo. Vamos a ampliarlo. El triángulo. ¿Veis cómo lo está rompiendo hoy? Pues, ahora lo que le toca es hacer el movimiento y romper la resistencia de 0,3,5. ¿Vale? Toda esta zona de acumulación, romper la lanza, sería lo suyo. Que se quede acumulando en la zona antes de romper un poquito. Bueno, pues, también sería algo bastante bueno. Mejor para no volverse demasiado loco. Súper un 21%. Audio. Otra buena cosa. Lo que está desinflándose un poquito. Pero es que estaba disparadísimo. Muy bien también. CFX también. Un 15%. Está en la zona de resistencia. ¿Veis? Que no es una zona caprichosa. Es una resistencia súper importante. Entonces, en el momento que la rompa, pum, tenemos un objetivo muy claro en los 0,47. Estamos hablando más de un ciento y pico por ciento, un ciento y pico por ciento, un ciento y cincuenta por ciento. O sea que, cuidado, que la cosa está muy, muy atentas a estas cosas que van a pasar. Alpaca. Otra de las que tendrá que hacer de lo suyo. Una vez rota la zona en la que está ahora mismo, el objetivo, para mí, está aquí arriba. O sea, no tiene más tutía. Es un 80%, es una pasta. Lo que hay aquí. DAG. Otra grande. Ahí está haciendo su camino. Como teníamos previsto. Y lo está haciendo de maravilla. Los SLP es 10% también. Muy bien. De momento consolidando la subida. A intentar romper a por el siguiente objetivo. Mientras el mercado siga permitiéndoselo a tope. Bitcoin. Cash. Ahí mejor. Aquí lo tengo. ¿Vale? Esta mañana parecía que se desinflaba. Ahora se infla. Así que, bueno. Bien. Bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Todo eso que se queda ahí guardadito. A la saca. Además, lo tenemos en la lista. Cadena. Gente, ¿no has metido cadena? Pues, de momento, ahí está. ¿Vale? ¿Por qué no he metido cadena? Pues, yo creo que, bueno. Pues, ahí está. Lo veis. No sé. RG. Al menos, por lo menos, en la primera lista. En la segunda ya veremos. Presearch. 0, 3, 2. Bueno. Pues, el dinero gratis. Parece que quiere moverse. En el momento que rompa esta línea. Pues, iremos a la siguiente. A la zona de los 0. A los 5 centavos de dólar. Más o menos. Shushi. Mucha gente en Shushi. Haciendo, pues, eso. Subidón. Ha estado acumulando en la zona. Ha estado consolidando esa subida. Muy bien. Haciendo un trabajo de... De chinos. Y, bueno. Pues, para arriba. 1,38. 1,40. Y, ahora, lo importante es. ¿Va a estar jugueteando un poquito en la zona? Como hizo aquí. ¿O va a conseguir consolidar por encima para ir a por los 2,70? Esa es una de las claves que tiene Shushi ahora mismo. Pero, vamos. Aquí no me cabe la menor duda de que va a llegar a 2,70. ¿Vale? Y, bueno. Aquí ya estamos rondando el 5%. ICP y otras estas. Está en la lista de la SEC. Pero, fijaros. Que mucha lista de la SEC. Y mucho todo lo que tú quieras. Pero, al final, van rompiendo las zonas. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, Bitcoin con el dólar canadiense. Este es para el señor de las olas. Por ahí anda. Lo pusimos en su idea. Near FX Ocean Protocol. O hace que no diga Ocean Protocol. Ni se sabe. Y tanto, ni se sabe. O sea, tremendo. Zona de resistencia. Está a punto de llegar a ella. Cualquier ruptura de los 60 centavos. Pues, bueno. Fijaros que en este margen. ¿Vale? Hasta esta resistencia es un 69. Aquí tenemos un 128. Y ya a esos máximos un 200. Yo creo que los romperá. Ya está bastante más maduro el protocolo. Así que, bueno. Y tiene un ecosistema bastante majete. Bet. Bet para mí es una de las que me gustan muy mucho. Yo hice hace bastantes años. Ya hace como cuatro años. Un vídeo en el canal sobre Bet. Ha llegado a una zona de resistencia histórica. ¿Vale? Y aquí yo creo que hay que estar. O sea, Bet. Estas las que tienen esta capacidad. ¿Vale? Yo os lo adelanto. Posiblemente mañana la veáis en la lista. Fijaros. Que tiene un 1065%. No por el porcentaje, ¿no? ¿Vale? Sino por la madurez que tiene ya Bet. Y las experiencias que he tenido con Bet. Han sido siempre muy positivas. Siempre muy positivas. Así que, bueno. Aquí está. Pertenece a lo que es trazabilidad en el mercado. Con lo cual, oye. Pues ahí hay que estar. ¿Vale? En fin. Termino con Bitcoin. Que me estoy quedando ya muy plano. Estaréis aburridos de escucharme. Seguramente más de un estraso. Bueno. Pues aquí lo tenemos. De momento, en cuatro horas, que no se mueve del TP1. Fijaros que se ha apoyado perfectamente en la parte inferior del TP1 o del TP2. Y ahora a ver lo que decide. Si va a caer o debería caer. ¿Vale? Debería caer. Porque recuerdo que tenemos ese gapo ahí debajo. Y cuanto antes se cierre, antes tomábamos otras decisiones. Así que, bueno. No me rollo más. Os recuerdo, el viernes voy a grabar un vídeo con cosas muy especiales para el sábado que vais a flipar. Y el sábado, y lo digo de momento a los últimos que habéis quedado aquí, así en corrillo, vamos a sortear una beca completa de no charge. Así que, yo me quedaría. En fin. Chicos, chicas. Lo que digo siempre. Invertid con mucha cautela. Guardad liquidez. Y la paciencia os acompaña. Chao, chao. Hasta la noche. Chao, chao. Chao. Chao, chao. 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 Chao.